Hola ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos un día más con un directillo Sé que me he conectado tarde pero es que no podía dejar sin el directo de la noche, ¿vale? Sé que me he conectado tarde Así que, Joseph, hola Joseph, hola Begulman, hola Misa, hola Joseph otra vez, hola Juan Antes que nada deciros, ¿vale? a todos los que estéis ahora Os voy a pasar, el, a todos mis suscriptores os voy a pasar un canal de un chaval Que lo tenéis que ir a seguir, ¿vale? Dadme un segundo Coroco el loco se llama, ¿vale? Si quieres darle mucho apoyo como me lo dais a mi Coroco el loco Si me dais un segundo os paso el link, ¿vale? Y dadme un segundo porque se me acaba de apagar el ordenador y no he puesto la miniatura Cada web Dejadme entrar, chicos Mira que lo tenía todo preparado para el directo Y me pasa esto, tío Recordad, chicos, que en el torneo hay casi 100 personas apuntadas ya ¿Vale? Por eso el torneo va a ser mañana A ver ¿A quién estás? Vamos a invitar a John Vamos a invitar a Shikshaakzetaotopetición ¿De qué? Pero no sé Gente, dadme un segundo People, please Jugamos Ignacio, venga Si quieres Jugamos Puedes jugar una partida de movida conmigo, Misak Eh, chicos Los que queréis jugar conmigo, ¿vale? Podéis jugar tranquilamente Añadidme Es walter-y-bebito Yo sé que no es como mi canal Pero Ese Pero había puesto hace tiempo Agregadme ¿Qué torneo? ¿Qué torneo? ¿Qué torneo? ¿Qué torneo? ¿Qué torneo? Buenas 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 Agregadme vosotros, ¿vale? Agregadme vosotros, chicos El torneo es uno versus uno Van a ver ¿Qué? ¿Qué pases, John? ¿Qué pases, John? ¿Qué pases, John? Salud a la People, John No Recordad Dejad un buen like, chicos ¿Vale? Hola, Erick Erick, ¿qué haces despierto? He estado a dormir, hombre Erick Tú seas más rápido El baile El baile, el baile, el baile, el baile, el baile Toma tu baile, Joseph ¿Recordad, chicos? ¿Qué? ¿Vale? No No, voy a dormir, boys Ja Agregadme tú, Walter Salud Salud Jaime Eh, agregadme vosotros, chicos ¿Vale? Si, Walter y Evito Mi nombre En Epic Games Vale, recordad, chicos El torneo de mañana El ganador se va a llevar mil pavacos ¿Vale? Mil pavacos ¿Vale? Mil pavacos Y si todo sale bien Van a haber cuatro torneos Si que van a ver Se va a sortear cuatro mil pavos Dos mil pavos Mil pavos en la mañana Bueno, la mañana Ahora eso de las dos, tres de la tarde Hora española El otro va a ser a eso de las diez Nueve de la noche Hora española Aproximadamente, ¿Vale? Digo más o menos Porque ya sabéis que los que me siguen Yo vivo en Londres ¿Vale? Si que Un segundo Estoy configurando Para poner la foto Ahí que quede todo guapo, chicos ¿Qué haces jugando ahora tan tarde? Lo que pasa es que Yo salía del trabajo, ¿Vale? Os cuento algo Salía del trabajo Pimpán Todo bien Mi reloj nuevo Pum Me han fichado un equipo Competitivo Para jugar Que lo puse en mi Twitter Un equipo Me ha fichado, chicos Ahí para que me deis Mucho apoyo Y salgo de fuera Termino mi jornada laboral Salgo Y... No veo mi moto Así que me han robado la moto, chicos Y bueno This is... You guys, it's too big Why? Come on ¿Vale? It's too big Oh, wey, 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 wey Seleccionar Activar Activar Clave de novedad Ya necesario Inspira Resolución El evento se ha guardado correctamente Eh... Vale, chicos Si... Pero si eres Nude Si eres Nude Pero... Ya sabes, Eric A este Nude Lo ha fichado un equipo competitivo Ya tú sabes Ese yo me está ahí, dale El equipo Lo... Para lo que queréis saber El equipo competitivo Que me ha fichado Está en mi Twitter ¿Vale? Chicos Así que... Id a seguirle a ellos también Porque lo vamos a reventar Si o no Mañana por la mañana jugamos Si o no Si yo juego con todos vosotros, chicos Pero... Agregadme vosotros Muy buenas Arnaldo Santos Saludito para ti Si... Mañana por la mañana Te enviaron si soy Nacocroc ¿Puedo jugar al E-Master? Si, claro que puedes jugar, bro Nos falta De hecho, gente Agregadme Mira el lado bueno ¿Puedes vender el S9 El reloj que te compras otra moto? No, bro Epe... Epe... Eh... Lo que me ven Me van a dar seguramente 1000 libras, ¿Vale? Serán unos 1200... Dólares Y... Pongo yo 2000 más Si me compro una nueva Una... X-Max Una... Yamaha X-Max Nueva, ¿Vale? Para todos ahí que... Miradla en vuestro móvil Esa voy a tener Yo subiré fotos y tal Así que Epe... La motito Te la dedicaré a ti ¿Cómo participo? Bro Pues lo que tienes Para saber Cómo participar O gustarle ahora mismo Aquí un pedazo de like Suscribiros si eres nuevo Y activa la campanita Mañana descanso Si puedes ponernos jugar Si, Arnaldo Mañana voy a estar Todo el día jugando Vaya por el guay a jugar Si o no Walter Tú y yo solo O sea, a lo mejor un amigo Venga Ahí está John Va a saludar, ¿Vale? Tenía un nepe en la boca Va a saludar Muy buenas Mierda, caigo muy alto Ah, pegimos los cascos Y caí muy bien Un cappete Ah, mierda Ah Pero, ¿Cayó gente ahí o qué? Mmm, sí Cayó gente ahí, si me caí O me caían Ah, bueno Chicos, ahora es contexto, ¿Vale? Dame un segundo Que últimamente Por estar pendiente del chat Me revientan Pero me revientan a tope Así que chavales Yo no puedo jugar, soy malísimo No pasa nada, bro Si eres malísimo Aquí te compro unos dedos Y eres un Pro del bueno, tío Así que no pasa nada Que no puedes jugar No, mentira, broma Quien quiera jugar, sea bueno o malo Aquí nos echamos unas risas Y listo, vale Para el torneo de mañana, solo suscribiros Activar la campanita Poned participo aquí Y listo, ya está, participo Os pongo el nombre, recordad que hay más de 100 personas Recordad chicos, también Si me dais un segundo, vale Después de esta partida Los que seamos Os voy a pasar un canal, vale De los que tenéis que seguir, vale Bueno, a dos Dos canales ahí De toda la gente Que me cae bien Comprame unos pavitos Ya me tienen segregado Cobra Si, creo que si Me acaba de llegar Yo quiero jugar Renzo Samaritano Participo Yo participaré Pero que hora sería Van a ver A ver, mi idea es que hayan Que hayan cuatro, vale Cuatro torneos Fechas Uno el sábado Uno el domingo Hora Aproximadamente A las Tres de la tarde Así para que pueda yo comer Y esté con la tripa llena Oh Un Spiderman por aquí Tres de la tarde Hora española, vale Y que si sois de la latinoamérica Pues descontadle Seis horas Más o menos Cinco Treis A las siete El torneo El torneo es uno Versus uno Chicos Vale Ya lo veo Dame un segundo Que voy a Meterle un headshot A este tío En la cabeza Y Sigo hablando Con vosotros Habéis visto Yo lo he dicho Chicos Me meto un headshot En la chota Rusteamos por aquí Saltamos No veo al tío He puesto a bailar Solo el sud Hola Hola Y ya está chicos Así se hace GG y yo GG GG Y yo GG y todos Y le hacemos Oh se han ido Se va a hacer un bailecito Pero Se han ido Eh Dame que chute A ver si he dicho No Le meto un headshot A ese Y en toda la chota Le hemos dado Yo soy nude Creo que es más propio Walter Creo que sí Porque igual Walter es malo Y le gano a todos Jugando por nada Chicos Yo no voy a participar En el torneo ¿Vale? Porque si yo participo Me gano fijo Los mil pavos ¿Sabes? Y no Y ese no es el caso El caso es que lo ganéis vosotros Ya sabes Es uno contra uno El que gane Pasa la siguiente ronda La siguiente ronda Son aproximadamente Casi 100 jugadores Chicos Porque Me pasaba ahí Anotando nombres 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 Que me cago en esto Madre mía Walter Mañana nos echamos Uno versus uno Venga Ahí Quieren que lo humille el Eric Que vas a ganar Lo sin Pedí jugar ahora Vale Sí Ahora te agraigo Ahora te invito ¿Vale? Terminamos este Te invito ¿Vale? Y si más Si se hace más bueno En Call of Duty Que yo Recordar también Chicos Que yo realmente Empecé a jugar Así Modos Juegos de shooter Ahora Yo llevaba Dos años Congelada La play Que si yo Me pongo ahí Me hubiera puesto Antes Yo Vamos Vamos No jugamos Santos Halo ¿Perdona? No jugamos Santos Halo El GTA Jugaba Pero hace tiempo El GTA Pero hace tiempo El único Y era buenísimo El GTA Ganaba todo Mataba todo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Todo eso Que es el bueno Cuando mañana Me compran Mi mando Bro Pues Me llega A mí en dos semanas Mi mando Ryzer También Y más o menos Como entra En el modo Competitivo Me va a llegar El mando Ryzer Que está valorado Entre 180 euros De 100 dólares Mira Mira ese Spider-Man Mira ese Spider-Man El que te vas a pillar Un mando Un mando Profesional O una grieta Lo subes para verlo Si claro Si claro Todo lo subo Por Instagram O Twitter Chicos Después de esta partida La configuro bien Vale Que es que no he configurado Los parámetros Bien Por hacer El directo rápido A ver Dame un segundo A ver si está La foto configurada No se ha configurado La foto Tío Qué mierda Don Juan Antonio Yo juego Call of Duty Si tú Tres series Contra Boots Tú más 65 En póker No Lo máximo En sea 65 Walter Cuando termine Me invita Soy Cobra Juan no hables Que no tienes El Call of Duty 2 Vale Ah Ahí he visto uno Jairo Rep Chicos A los que me estáis Invitando Mandando Solicitud Amistad Mandadmela Por Epic Game Vale Que si Me la mandáis Por la Play Se me sale El este La pantalla azul Por aquí ¿Dónde? Está en la caseta En la caseta Está trabajando Por la caseta En ISO Ah Son dos No lo veo Allí están En ISO Están yendo Para ese Para ese Desde ISO A ese Ah coño Que están aquí Ah Se me ha ocultado ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Este quieres Edshot? A ver 3,2,1 Ah Mierda Fallo Tío Tómalo Dos Proceamos 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 Tiene el rocedito Tiene el rocedito La hemos ganado Se la dedico Al Eric Tiene otra de 25 Por si acaso ¿Dónde murió el otro? Aquí Ah Ah Tiene un botiquín Para mí Amigo 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 Hola Gracias 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 Ahí está Nos camuflamos Chicos Bebe agua Aguanta respiración Bebe agua Mañana reviento al Walter Ja Ya se ve uno Contra el mundo Tú contra mí Bueno Larry Es que habla mucho No Es malísimo Eh Hace algún rato Quedé en En Telecero Tío Jugando En Italia ¿Qué? Hostia Estamos a tomar por el culo John Ah Tengo grieta Sí Pero vamos tirando Cabrón Tienes munición Oh Me están viendo Vamos a hacerle Un bailecito Ahí Chicos Recordad Todos Mañana para el sorteo Tenéis Para el sorteo Digo Para el torneo Tenéis Que Suscribiros Si no estáis Suscritos No Participad Y dale un pedazo De laia A este A ver El bad boy Esta que me mira Y me está poniendo Nervioso El bad boy El bad boy Tiene una carita Y doble x Hasta a mí Me están viendo Ah es verdad Necesito Es el que lo matamos ¿No? Sí Es el que matamos Alguien está enfadado Está enfadado Por haber muerto Vamos a darle un bailecito A este Así es el juego Bad boy Toma Bad boy Vuela Vuela Tiene munición De Franco A todo esto Sí Amigo Dame Ya las tengo Camero Aceptamelo Si es igual Por favor No lo hagas A las 3 A las 3 Ahora española Pero voy a hacer Dos Yo sé Si que si te pierdes Uno Mira ahí hay Un Ráfagas ¿No te gusta? El ráfagas Tengo un azul Ya Te ha enviado Un victim Pero no nada Obvio no sorteas Nada No vuelte Sorteo Tu dedo Si quieres Epe Ahí para que todos jueguen A los pro Como juegas tú No lo sé Si sorteo No Por ahora Darle unos pedazos De la Y si me animo Saco La visa oro ¿Vale? Y sorteo algo Si se Solteo Una Media nalga Del John Si queréis Oh Acá hay uno Atrás En ese ¿Dónde? Está subiendo A la montaña A ver A ver ¿Tú por qué subes Niño? ¿Estás subiendo? Toma 24 de escudo Hola 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 Está bajando A ver Niño Ha bajado Tío Me cago en él ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No Oh Hostia Hay otro Atrás Ahí viene Ahí viene Su compañero A ese le gusta Le gusta Le gusta Me viene a rematar Me viene a rematar Qué chaval Me remató Está reviviendo el amigo Está en la parte de abajo No 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 Qué chaval Ya murió. Ya murió. Tonto. Tonto, se ha pegado a la pared. ¿Dónde estás? Por eso me reventó. ¿Dónde estás? Escondido en la roquita. ¡Ah! Es una puerta. Bueno, mejor salimos por aquí. Nos vamos... ¡Ah! No tengo recursos, tío. ¡Ah! Está ahí. Vale, vale, vale. Acá en dos. ¿Por qué disparáis a mi kill? No, tenéis que disparar a mi kill. Venga. ¡Ah! Me roceó otro. John, ¿para qué mueres tú? Dale saludos al Jonathan. Ahora sí, chicos. Es que cuando estoy ahí, me pongo ahí. John, salúdame, John. Mándale un saludito ahí al Joseph, pero todo fuerte, tío. Si alguien juega. Guate, por favor, no lo hagas a las tres. Mándale un saludito al Joseph, John. Eric Cobra invita. Dale, chicos. Voy a aceptar a todos vosotros. ¿Vale? Ni me envío mensaje. ¿Vale? A ver, acepto. John, que saludes a Joseph. Saludos, Joseph. Chicos, somos 20. Dadle todo, reventad eso a like. Ahí, he agregado a todo Dios. ¿Vale? Ahora sí. Dadme un segundo, por favor. Os pongo en la descripción los canales que tenéis que seguir. Son dos, chicos. Son dos. Rapidito, ¿vale? Rapidito. Cuidáis aquí un segundo. Yo pillo por aquí. Me meto al YouTube. Por aquí, a ver. Eh, voy a poner la partida abierta, ¿vale? Quien quiera meterse, se mete. Y listo, ¿vale? Está pública la partida, chicos. ¿Vale? Así que si quien quiera meterse, es bienvenido. Muy buenas, Cobra. ¿Cómo vas? Tienes micro, bro. A ver, dame un segundo. Coroco, el loco, se llama. El canal, chique. Ponedte en vuestro buscador. Coroco, el loco. Y os va a salir Coroco, el loco. Coroco, el loco. Lo estoy buscando yo, ¿vale? Para ponerlo aquí en la... Eh... Coroco, el loco. Es este. Copiamos link. A ver. Copiamos link. Vale. Lo cogemos por aquí. Y lo pegamos, chicos. Aquí está. El canal del... ¿Vale? Id allá. Dadle unos. ¿Cuánto dura? Y cómo es. Explica. Muy buenas. Explorables. Yo participo aquí. Quiero hacer... Pero dale, bro. Pues... Lo único que tenéis que hacer... Esto es para nuevos también, ¿vale? Solo es suscribirte y darle a la campanita. Ya está. Mañana yo te... Yo os anoto. Id a ese canal. Dale un pedazo de like. Y listo, ¿vale? Chicos. A los que estén entrando nuevos ahora mismo. Los que estén entrando en el canal. Deciros que... Me han... Me escribieron hoy que si quería entrar en un team competitivo. Y obviamente dije que sí. Así que... Voy a estar en un team competitivo a darle duro. Con eso. Reventando Fortnite en directo nocturno. También, chicos. Id al canal de... DJR. ¿Vale? DJR que ese ahí es... Es mi bro. Chicos. Suscribiros ahí también. Darle un pedazo de like. Y listo. Os pongo aquí, ¿vale? Dame un segundo. DJR. Dame un segundo. Creo que es esta. DJR. Sí. Es este. Voy a copiar aquí. Lo voy a poner en la descripción, ¿vale? ¿Cuánto? Si me suscribo, ¿qué me das? Te doy un EP bien gordo. EP. Esos gordos. El equipo competitivo de un prostíbulo. Jaja. Qué cabrón, Juan Antonio. Dime por Insta. Dale. Ya te lo digo por Insta. Spoiler. Dale ahí un pedazo de like. Pero a ver, a ver. Vamos a ver. Yo creo que he visto mal. Porque acabo de ver. Que somos 16 personas. Y que hay. 8 likes. Hay, a ver. Hay 8 personas que no le han dado un pedazo de like. Y teníamos 20. 20. Juanan. Ve a su Twitter y mira a su equipo. Quiero... No quiero un EP. Quiero un besote, papasote. jaja. 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 P*** M, tío. Y si meten a torneos a otra cosa es que los metan. Que cosa, no entiendo. ¿A qué te refieres? Bro. ¿A qué te refieres con eso? Juan Antonio. Ah, espera, espera. Chicos. Cancelad. Que le vamos a dar al nuevo modo. MMMMMMMM. Ya no se puede. Pero bueno. Ya está. Vamos a ver Kratos Studios Os voy a poner aquí en la descripción Por ahora los nombres de los participantes Que tengo Que vais a ver que son Un huevo Pero Maso gente chavales La lista vale De los que van a participar Mañana no estáis vosotros por ahora Chicos pero os añado Obviamente vosotros participáis Porque vais a estar en directo Vais a participar Vamos a ir Aquí Por favor Allí ya se tiró Ya ya te tiraste Ya vamos Vamos aquí Tiraste ya La cagaste No me escuché Pensé que Se quedara Pero yo Abrí justo el paracaídas Ahora que caí No hubo coordinación Pero que no pasa nada No pasa nada Que me como Que me como un muro A ver Toma para No me hagas pupa amigo No me hagas pupa Mato a uno Mato a uno Bien amigo Me da Demos la vuelta Esperamos aquí Lo matamos A ver tú A ver tú Te mato aquí también Los minis que había visto Ahora leo chicos Por leer mensajes Me rematan mucho Me matan rápido Walter y Pedrito Walter enseñame el torneo Añademe el torneo No sale su equipo Juego Erick Juego antoño Como practicar Mira Insta Tori Ahora miro Insta Oh Hostia Me mataron Si Son cuatro Voy voy Estoy sin vida El carro es por ahí Tú cabrón A ver que no está Ah A ver 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 ¿Dónde están? Ah Están en la parte de atrás Es lo que es de atrás Te han visto Te han visto Te han visto Te lo he dicho Que te habían visto Walter jugaste con Pedrito Walter jugaste con Pedrito Se lo mando ¿Cómo que jugué con Pedrito? No entiendo Chicos A los nuevos Suscribidlo Dale like Y activad la campanita Amigo Amigo Juego Alorio Sálvame 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 Es mi Clubscriptor ¿Qué haces? ¿Qué haces John? Hubiera venido acá a revivirme Qué chaval Ahí está Ahí está ¿Por qué no? ¿Por qué no viniste aquí a revivirme mejor? ¿No crees? Chicos Si queréis estar en el sorteo del Galaxy ¿Vale? Está en pie todavía Acordaros Finales de septiembre Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo ¿Qué queréis? ¿Un directillo? ¿Que diga un vídeo y diga el ganador? O O O O O O Está en los ojitos Que hago un vídeo y diga el ganador No sé Que me vaya a un punto específico de Londres Y Y lo haga ahí ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Decidme vosotros Contádmelo ¿Cómo queréis? Que diga ese ganador Que me vaya a un hotel a lo alto del todo Y me adquiere una habitación ahí Y lo diga ahí ¿Cómo queréis? ¿Cómo queréis? ¿Qué locura queréis que haga? A ver Contádmelo Thundercanks Ese John ya lo vi Mira Insta ahora Please Ya estoy acá Papus De ese braulio Pues deja un pedazo de like Activa Y dale la campanita Hasta en directo Vídeo con el ganador Yo ya hice eso Sí, sí, sí ¿Qué lo haces? Vale Vamos a aquí Aquí Tío, ¿dónde naciste? Yo nací en Ecuador Hasta en Londona Yo nací en Ecuador Pero a los 8 años Me fui a España Y A los 20 Me fui a Londres ¿20? 20 A ver 22, perdón 22, 21 Por ahí A los 23 Le abrieron el chiquito Jajaja Puta 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 A ver Pillamos esto Pillamos esto Y cuadro En la próxima partida Caigan en pisos Venga, va En la próxima Vamos pa' pisos Solo por ti, bro En la próxima Concedo yo En Argentina Ahora leo, chicos ¿Vale? Que es que Esa kill es mía Esa kill es mía Mi nueva base A ver tú ¿Dónde está? Ah, lo veo Está por ese Ah, está en En el tenis Se va corriendo Hay un huevo de gente Por aquí, eh Hay más gente, John Ahí no hay uno Hay varios Me cago Me cago Me cago Cuidado, chicos ¿Eso que he visto Es una llama? Sí Es una llama Me la voy a pedir Este tiene el escar de oro, eh Yo no estoy en mi casa, tío No está casi nunca Fuente de morador Me dijo que me iba a estar hoy Eh, eh, eh No Qué cabrón, tío El remator, tío Está ahí ¿Cómo se está llegando? Sorry, bro Va, la llama para mí Qué mierda, tío El remator, pero de ahí Salen los Eric ¿Cómo es eso? Dice, vamos al hospital Y sale Joder, tío La partida del Fortnite Y de ahí Y de ahí salen los Eric Toma, muere Llama, muere Muere A ver Qué más lao Por haberte matado Hemos salido vivos, chicos Como los tenemos Dos gordos No venía a construir A ver Que me matan Ahora Recuerda Uno versus uno de mañana Duérmete en vivo Que si no No te duermes Bueno, lo he puesto Más para Deja eso A ver, a ver Amigo A ver Vamos hacia allá Hay un globo ahí ¿Dónde? Ah, pues dale 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 Yo vuelo Yo vuelo Yo te ayudo ahí Con la helicación Ahí, ahí Ahí le doy más potencia Qué gracioso Si, Juan Antonio Porque Antonio Vamos Duérmete Vivo Si no Te duermes Más pasto el coche Ahí No puedo Construir Es que todavía no cae Ah Bueno Bueno, pero que ha salido Un bidonaco Pa' mí Ay, mira Se ha metido el arma A ver Acepta mi soli, ¿vale? Ahora acepto todas vuestras solis, ¿vale? Chicos Recordad Que luego va a ser un sorteo Si llegamos a los 100 likes Y vas a decir Cabrón Pero si casi nunca llegamos No me viene gente No me viene gente Tío Mira como nos están viendo No me mire No me mire Oh, no rusea No rusea uno Taca, 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 taca va el cobra, va el cobra vale, le cae otro por la derecha el cobra las compra sacan de donde sacas tantas tarjetas de PSP pues los saco de de algo llamado Visa de ahí las saco venga, Dios te voy a hacer y no te vayas, tío son de algún programa ahora puedo jugar contigo, sí, sí ahora puedes jugar con los otros martillos ya ves el Pedrito me está invitando vamos a poner un nuevo modo, ¿vale? la huida y por poner la huida queremos no completar Europa Multiformes ¿por qué Europa Multiformes? ¡ah! es el cobra de PC con razón ok, lleguemos a 500 subs oye, pues sí, sí muertillos Visa Oro llegamos a los 100 likes debería ser 5.000 pavos para 5 ganadores acepta mi solicitud a ver solicitud de quién Jairo Repe a este no es solicitud, tío es una de amigos a ver a ver vamos a ver invitación qué pasa, tío juega con Pedrito juega con Pedrito vale ahora juego con Pedrito solo hay 3 likes o sea que no sé yo, eh ahí está por eso, tío y se han conectado como casi 25 personas y solo 14 likes qué chaval eh, chicos el ganador podrá hacer eso y mucho más, ¿vale? un saludito Braulio para ti un saludito ¿dónde? ¿dónde está? al parque Sí Águila, un día se empieza Dale, bro ¿A la de parque? Sí, yo creo que sí, porque cacerío Ahora puedo jugar contigo Vale, Walter, hace un poco de clickbait Pon que juegas con Lolito y sorteas 10.000 pavos No, tío, pero es que si no voy a jugar con Lolito Y después terminas con 15k de sud Ya ves, a pisos Pero es que a pisos no hay ninguna de estos globos, bro Por eso no he oído a pisos A ver, a ver, vamos a ver Por aquí, a ver qué pillamos Hay cofre, hay cofre, hay cofre Hay cofre, chavales Sí, ¿en serio? ¿Qué pasó? Ahora toca el globo, tío Ah, fuck, he regalado el globo Tocó el globo y se resbaló del globo, tío Seguramente Vale, aquí hay gel, llévenme la tormenta Sí, ¿sí? Hostia A ver, lo llevamos esto Sí Nos tomamos esto Porque hay gente afuera Pero no es esto aquí, esto aquí, esto así Hola, amigo Hola, amigo El Cobra está peleando Hay gente, ¿eh? Ay, me caigo Espera, que le iba a bailar Tío, ¿para qué lo matas? Bueno, vamos a ¿Y este globito? Oh, de verdad Vale, cuidado, hay uno ¿Dónde va a abrir el globo? El globo lo va a abrir yo Vale, este tubo Cubridme, cubridme, chavales Amigo, cúbreme El opio Viene, viene, ¿eh? ¿Esta mierda qué? No se abre, tío Te demoran a abrirse Joder Venga, chavales, cubridme, ¿vale? Vale, viene más gente Oh, cojala, cojala, cojala Oh, oh, es un pupa Oh, amigos Coño No tiene recursos Oh, oh, por la izquierda Ah, ah, ah 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 Jejejeje Eh El escaneo de Walter juega con Ninja No, no, tío Hace un grupo de WhatsApp La hora del torneo de Walter juega con Ninja Detrás, detrás No, es que le mataron cuatro, tío Tienes una escuadra entera Tienes una escuadra entera Título Juego con Ninja Matamos a Ninja En directo Regalamos para vos, tío Yo pongo eso Jejejeje Pero tiene que venir alguien Que se llame Ninja Y tal, ¿sabes? Jejeje Yo pongo eso Y vamos Subo con el espuma Nada, es grupo de Facebook En el Facebook Así no meto nada De... Solo comparto links Así en los Grupos de Fortnite Y todos Pero... A ver, ¿qué más quería? A ver, juega con Guayaco Jr. Vamos a jugar con Guayaco Jr. El Pollitus se ha unido Bueno, pues Jugamos con el Pollitus Muy buenos Pollitus El Pollitus Se ha salido A ver Pues... Invito a este Invito al Pedrito A ver, Pedrito No quiere jugar Dice ¿Quién más sale por ahí? A ver, nadie más Quiere jugar No Icon conmigo Facebook lo usa Mi abuela No es grupo de Facebook Si juega Antonio No conmigo Entonces ¿Qué grupo Vas a hacer? Pasa tu número No porque me enviáis No por si pasó Mi número Malotes Que os conozco Hablores Dame un segundo ¿Vale? Que van a tener aquí Agua que de tanto Hablar Se me seca la garganta Chavales Ay, John Le das un Un triángulo Por favor Gracias Saludos Papu Ese Juan A ver, Juan ¿Te vas a meter a jugar o no? ¿Estás jugando ahora? ¿Te vas a meter a jugar o no? Dime, Juan Juan es el ganador Uno de los ganadores ¿Vale? Hola, Walter Hola, Pedrito Salud a la people Yo tengo tu número Hola, gente ¿A mí? Dime Ya tengo tu número ¿Mi número? Sí ¿No te acuerdas? A ver Pues Seguramente Es que me han hablado Me han hablado Por distintos lugares Mil y un personas Te lo juro Podemos caer aquí, mira Vamos con loot Pim pam, pim pam Sí Buena idea Yo creo El de la foto De la foto De la foto ¿Cuál foto, bro? No me viene ahora De la van De la van Las que me hablan Pero tanto en face Y todo eso Que flipas De Luigi Hola ¿Puedo ser admin de Luigi? Hombre Pues sí Puede ser admin Y puede ser hasta dueño del canal Luigi No, papo Entro Estoy terminando mis trabajos Dale Walter Si te doy 100 euros Me das Mil power Obvio, bro Oh No tengo arma Tío Caí súper mal Dice Tiene arma Y no me ha visto Ah No muere No quiere No quiere ser mi amigo Malísimo Malísimo Muere Muere a Pico Ay, John Amigo Ay, John Ay, John Yo tengo otros, cabrón Estoy uno por allá Yo no he dicho cuántos pavos Quiero ser mod Pues Si eres activo Te doy mod, bro Tranquilo No escondemos A por aquí No nos han visto Nadie Se están pegando Todo Dios Yo me voy a esconder Aquí Recuerda que no tengo arma Foxy Te puedo agregar amigo En la play Jugamos Fortnite Dale Foxy 2.0 Mambo Cracoyo Buena Chicos Lo que estáis conectando Dejad un pedazo de like Ya sabéis Un pedazo de like Que no cuesta nada Oh, que viene Que viene No me ha visto No me ha visto No me ha visto Ay, amigo Buena, John Buena Ahí llegó mi salvador Oh I love you, John I love you Oh ¿Qué es eso? Eso de ahí Ahí viene Que viene De verdad Ah, quita, John Muy duro Que nos disparan, tú ¿Quién? Que nos dispara, tú Allá viene Allá viene A tu izquierda, Walter Está la llama Muerto Hay una Mira, hay un Un pedazo de Que hay un vionaco Que John, y aquí hay un Sorbete Aquí arriba Cabrón Amigo Amigo Mándale saludos A Pedrito De mi parte Saludos de Arriba En esta piedra Saludos de parte De Josser Pedrito Ah, vale Por no Acá Ahí había ¿Dónde está, tío? ¿Quién está disparando? Ah, es este Ya Cabrón Le he dado yo Y me ha dado, eh ¿Dónde está? ¿Qué me dispara? Está en ese Ah, todavía en esa construcción Ahí, ahí lo veo Sin balas, tío Vamos los dos Le russeamos y le matamos Arriba, tío Aquí hay gente Aquí hay gente por todos lados Arriba A John ¿Qué mierda? Juan Antonio Foxy ¿Cómo te llamas en la play? Yo me llamo Pedrito El crack Dice uno Dice uno Pedrito ¿Qué sé yo? Si aún ya hace la partida Sí, chaval ¿Tú cuál tenías a solo? Amigo, ayuda Amigos, chicos En la descripción Tenéis Para el sorteo De la Skin Galaxy Mi Instagram Mi Twitter Y los que por ahora Están en el torneo ¿Vale? Así que ya lo sabéis Ya lo sabéis Chicos Dadle Mucho apoyo Uy, ya me está siguiendo El culero ese Me enseña la tienda Walter Vale Ahora la enseño ¿Puedes cambiar la hora Del torneo, por favor? Haré de ¿A qué hora quieres que la ponga? Juan A ver De todas maneras Toda esa gente ¿Puedo estar en el torneo? ¿Son de Foros? ¿Perdona? ¿Qué sé? Que sí puede estar en el torneo Sí, claro El torneo es Para todos Que estén en directo ¿Vale? Esperamos Porque hay un huevo de gente Todos que estén en directo Va a estar en el torneo Con la tele deusión Que al que hablemos Si el chico es Bueno Ya está Estaba apagando Mi reloj Chicos Si no sabéis ¿Qué reloj os hablo? Eso es porque no me seguís En mis redes sociales Que lo he subido Las fotos Unas cuantas El culero me está siguiendo ¿Qué lámpara? Seis de la tarde Hora española Escóndete en un abasto Es que esto no quiero Aquí bendita 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 Detrás del cubo de basura Escóndete Oh, una llama Mira la nueva tienda Si, ahora lo mire chicos Vamos a ver Suponemos que John se haga Se haga ahí Un Solo versus Squad Y gane Raúl a dormir Antonio No te vas a secuestrar Ni nada Ese pedrito Oh, está en el globo Ay No puedo de ver ¿Si lo ves? Si Te vas a Tras Tras Es la llama Encima Oh si Viene 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 Con la llama Miren El mapa ¿Puedo Andar ¿Puedo por ahí? No Viene 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 Detrás del mundo Por ahí Si Eso es Que lámpara Que no me dejan en paz Vayan a Completar su misión Ah Ya ha ganado Uno Ay Pero ¿Cuál es Tu? A ver ¿Qué pretendes hacer John? Dime No se No se No me entras A ver Oye ¿Puede En tantas Ya no te dan Un nivel? no lo sé tío porque casi no hago la misiones al john si se encuentra un sorbete y se pone a 150 hay una llama que la tiene al otro lado o de la caja fuerte que está claro eso tiene llama claro es esa voy a ir venga yo que te has hecho un solo versus 4 mira hacia arriba para ver a cuánto le falta llega la última oportunidad de completar la huida aquí y yo ni ese pico está guapo es que cumplen las misiones yo también lo tengo ese pico me agregas en play 4 claro bro mira ya viene uno claro si tardas media hora en abrir ese no es ya estaba en el suelo o no no está bajando construye si solo es uno a ver mira el cielo si le falta ostras en toda la cabeza tirale en cohetes ya ves perdido si si le faltan una encima ya padrino ha conseguido huir pero no es que cuando pero te va a matar el otro ah no se ha ido el otro creo pero no te ve porque estás ahí detrás chaval claro ah bueno te hubiera tocado un saltador y la llama también y te hubiera asido tirale un misilaco que caiga no pero no pierdas altura con misil se nos lía el jon gente se nos lía nada eres de madrid mil tan tío te ha hecho un palacete tú recién vas dos muros encima se quedan tres tu jon tiene el punto eh esa pica intenta ver si abres la llama oh que miedo cuáles eran esos cohetes ah están esos cohetes que estaba un toque mira ese tiene una llama oh pederito como te agrego la play nueva tienda oh nueva tienda a ver jaja pero chavales aquí me da pavos para comprarme lo nuevo en la tienda aquí me regala pavos ay vaya esto compro un baile es que no me gustan los bailes a ver que compro un baile este mira este es medio gay y este fijaste ahí uy va mira un baile no me mola compro un baile coco loco el loco ey un like coco loco chavales aquí está el que os dije vale coco el loco ese id a su canal el que acaba de escribir suscribiros y dadle like a sus videos si id ahora mismo vale volvéis os suscribís y volvéis para acá vale digo si te gano me das mil pavos es que no me tienes que ganar a mi digo tienes que ganar a a la gente que está participando en el torneo yo solo pongo los pavos y vosotros os lo ganáis ay 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 vale ya sabéis ir al canal de coco loco debe caer juntos culeros no se vayan lejos de coco coco el loco eso eso es que no no me salía tu nombre tío sorry o a carretes de hecho era eso que estaba buscando ahí aparte está bien vale amigo a ver a ver a ver busco el canal otra vez tengo que meterlo en lista de canales guapos a ver por aquí a ver copiar mirad chavales tenéis que id aquí vale suscribiros y en nada también haré un video con él hay un directillo los dos tienes una máquina tío me voy a dormir mañana más hola hola pablo duarte ¿cómo vas? sin problema gracias sin like y en la campanita braulio tú sí que sabes bro sí ahora vamos a pichos jose que me he olvidado tío lo siento a ver cae gente cae gente no cae mucha gente yo no he visto a nadie caer yo tampoco si caemos por aquí pues parque es nuestro chavales ya lo sabéis parque es nuestro una fama por aquí a ver mejor vale 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 la parienta he dicho que quiere reformas chavales hay que hacerle caza a la parienta hostia madre mía ya no hay reformas parienta me piro chavales hey john ¿tienes uno? oh no en serio yo lo tengo muerto lo tengo muerto y solo disparale solo disparale muerto dejo que super mal tío vente 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 oh cogieron la llama que íbamos a por nosotros ah que puto vamos a por ahí a ver ¿no? ¿quién quiere? ¿quién quiere? ah tío tengo que salir dejo gente dale joseph cuídate esto pa' mí vamos vamos a por la llama vamos a por la llama claro claro vamos ¿dónde está la llamita? se está yendo se está yendo a ver a ver a ver la llama ¿dónde se está yendo que lo vamos a reventar? a ver si hay grietas creo que en ese modo no hay grietas o sí no no en ese modo no hay grietas no hay grietas ¿no? ya le están dando plomo ahí al de la llama le están dando lo están poniendo fino Walter ¿cuándo puedes jugar? tío voy a tener que dale joseph no pasa nada dale no pasa nada joseph primero los problemas luego el disc yo le tengo en cuenta ¿vale? para el sorteo de los más activos los demás nos ven a ver tú 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 querías bala tú también querías bala a ver la llama nuestra chavales me la pido me la pido me la pido primero me la pido me la pido dame la para mí dame la para mí tú Pedrito dame la llama Pedrito amigo dame la llama hola me da la llama a baila a ver me llevo esto esto lo ponemos por aquí esto por aquí chaval yo sé que menos tengo vida y no la tengo yo ahora ahora a 120 o a 150 te la paso ¿vale? o a 140 déjame a 140 y te la ¡ah! amigo ¿quién fue? ¿quién fue? ah, fue por N.O. corre chavales ayuda ayuda hay que ir a por el coche está ahí está ahí está ahí está más cerca sí, sí lo veo lo veo ahí está mira el coche está ahí ¿no? ahí lo veo veo ese coche están andando para atrás amigo ayuda ayuda ¿dónde vas Cobra? este cienbro para darte miras ah yo ya vale si quieres jumpy a la llama por mí ya me vale Walter al final cambias la hora ¿a qué hora lo quieres? dime a ver ¿cómo podemos jugar a Juan Antonio? pues jugamos con algo que se llama añadirme qué chaval no, bro si he pasado mi ID ¿vale? los que queréis jugar conmigo he pasado mi ID ¿vale? nos echamos ahí unas echamos al John que dijo que se iba a ir ya a casa aquí aquí al frente ¿no? está aquí es el más cerca que esta mira o el de la derecha ah mira si está aquí uno ahí va yo construyo 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 chavales que esta la tenemos pero déjame déjame la llama para sacarle foto porfa porfa la suelto si, si sueltala sueltala yo la pillo yo la pillo para sacarle fotos ah viene viene el cohete John eh yo no eh me dejan la llama amigo porfa a ver toma toma vale ah cabrón oh ahí hay otra llama de verdad si ahí hay una llama de verdad que buena chavales que nos enfada la people que nos enfada la people GG quiero que GG en el show chicos que no seáis malotes no no seáis malotes nosotros nos vamos chicos les queda y vosotros a ver a ver dame un segundo yo sé que se va a poner la pantalla azul pero ya puedo aguantarlo vale tu ID tu ID tu ID tu ID hora española 6 o 10 de la mañana 6 de la tarde vale y a las 6 de la tarde hago vale te puedo agregar amigo claro tú me puedes agregar bro esto es mi ID Walter y bebito y bebito de epic game epic game vale no acepto por play porque estoy en directo y se me pone la pantalla azul dame un segundo ¿cuántas kills hay aquí? solo una acá dos vale buena tenia una partida chicos con 10 kills 10 kills si y me se me daño el archivo no se que paso o que se iba a pasar para los que estais aquí pues enseño un poquito mis skins no ya no enseño nada porque se han cabido todos harán directos con rocoto pues si si el quiere hacemos ahí unos directillos y si vosotros queréis también te puedo agregar amigo de amigos GG Juan Antonio se fue Cobra Cobra amigo porque te vas Cobra se ha ido ¿quién se quiere unir? gente voy a tomar un poquito de agua me ha sacado ah que le ha sacado dice ya estamos ya estamos yo tenía un pedazo de foto y no la puedo subir aquí al a ver si bajando en la resolución a ver dejando en segundos chicos a ver si puedo tener una no lo que pasa es que a ver mi ordenador está roto el bueno y este es un ordenador que me han dejado un ordenador caca que vamos que vamos que es caca el ordenador tengo que bajar la resolución para que valga a ver 12px a un px creo que es a este tamaño segundo chicos por favor tú 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 es que es que hice una foto toda guapa y no no sé no me la deja no me la lee el archivo tío muy Walter dime ah vale es que los cada uno no sé qué le pasa que se me se me bloquean y no puedo hablar en el chat del juego ahora industria así que va a caer mucha gente ahí chavales yo me voy a la montaña esta del moai vale 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 me escucháis alto o normal alto ah vale pues te estás jugando un silencio bueno viene gente bueno que si viene gente uff esto va a ser chicos ah no se me cayó vamos a combinar esto con esto a ver tú habéis visto ay qué buena eh estamos la vuelta aquí he visto que hay otro por aquí a ver se lo cogemos ay no en serio wow que apenas estaba apuntando está arriba walter qué bueno es bueno eh oh y este ah me asustaste pedrillo Oh, hay que dar la vuelta Eh, sí Ya, ya, se lo cargo Amigo, amigo, ayuda Ayuda A ver Ya estoy, chicos John, abre la caja, yo te cubro Habla, habla, bajito, Pedrito, que te escucho Bueno, ¿cuándo es el torneo y cómo me uno? Pues, bro, si tú te suscribes Activas la campanita Ya estás Puesto en el torneo Esto por aquí Esto por aquí El carro está en el F Ahí quiere el F Me llevo mejor las camas De todas maneras, chicos Se viene el nuevo moderador también, eh O sea que Que ya sabes, el canal va bien Tampoco, estoy suscrito, bro Pues, mañana A eso de las Si hago dos Va a haber uno en la mañana Y otro en la tarde, ¿vale? Sorteo mil pavos Por eso es muy importante Activar la campanita Vamos a acabar la batería Hola Me dais la llama Quien la tenga Gracias No, feo Suelta la llama Suelta la llama Oh No, no te preocupas Oh, aquí hay gente ¿Qué mierda? Que mierda ¿Qué, nos damos la vuelta o seguimos por aquí Aquí hay gente, eh ¿Ahí hay gente? ¿Puede? ¿Dónde se están pegando? Por todas partes De la montaña Mira, aquello no, mira Está subiendo 36 le he puesto, eh Ay, guau Me han reventado entre tres Mierda Qué mierda, tío Yo quiero ganar algo Braulio, no gano nada Yo veo bastante directos Estoy suscrito, bro Ya me he hecho una salud Y escudo Sí, sí, lo sé, José Tranquilo Braulio, que habrá un sorteo De puros De solo activos ¿Vale? Para los que solo estáis activos Va a haber un sorteo De puros activos A ver, mira la foto Que he puesto De portada aquí Cobra, la llama Cobra Cobrita Pasa llama Gracias, amigo ¿Y Pedrito, dónde estás? Pedrito está por ahí De hecho El ratilla No, sucriptor 2.0 Duelo al género Ah, lo veo, lo veo Cabeza Para los que solo estáis activos ¡Veja a hacer un corte una Duelo al género! ¡Irbia a la explotación! ¡Veja a la explotación! ¡Veja a la explotación! ¡Veja a la explotación! ¡Veja a la explotación! Wow, buena cola. ¿Alguien tiene vida o algo? Ahora, ahora te pásalo yo. Toma. ¿No tienen cohetes para batucar? No, no tengo. ¿Me puede dar pavos, Walter? Yo sortearé, haré un sorteo de puros activos, ¿vale? Que estará el Epe, el Uriel, el Braulio, el Marlboro, ¿quién es el Joseph también? Los que están activos, ¿vale? Dime. La llama, toma la llama. Vale. Así que tranquilos, chicos. Vale, hay que ir avanzando. Vale, y yo voy a picar un poco. Y yo voy a picar un poco. No sé, ¿cómo le bajo la resolución a mi foto? Porque yo le he puesto, o sea, he creado una foto guapa, tío, para después no poderla usar. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No sé, Walter. Loool. Hostia, que te he pedido esos guayos y me pensaba que era Olivares. Toma la llama, cobra. ¿Qué hay gente? Mira, aquí está el carro, aquí está el carro. Hola, chavales, no nada. Ay, guay, que estoy mal. Ay, guay, que estoy aquí modificando y poniendo nombres de las nuevas personas que van a participar. ¿Qué? Lo siento, vale. Qué chaval, ¿qué fue? Qué chaval. ¿Ese fue qué fue? ¿El Pedrito? Que lo expulsamos ahora mismo. ¡Ah! Ahí está, por... Hostia, tío, me quedé un segundo. Quita de la llama, quita de la llama. Quita de la llama y ve a por él, ve a por él. Déjalo nomás, ve a intentar subir. Te van a matar, ve, intenta subir nomás. Construye, 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 construye. Pon suelo también, John. No hay que lo activan. ¡Oh! Se me ha acabado. Se me ha acabado la munición, el material. Los recursos. Dale, 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 que la desemos. Ok, así se hacen los muchachos. El Cobra se ha creado más un pop, el Cobra tiene la cabeza ahí y los pies abajo. ¿Habéis visto que cuando pagas medio pasaje, pasa algo. Mira, mira la Hostia tío, como mola Joe Blue Walter No robes skins Galaxy con celular Demostrador, no bro, yo no hago eso Nomás nos falta Papu, dale ahí Dale ahí un pedazo de line, John Y compártelo ahí con su cara Que aprenda a jugar, que es manquísimo el cabrón Ese Marlboro Chicos, yo he hecho este directo No quería hacer directo, ¿vale? Pero digo, hostia Normalmente siempre hago directo en la noche y Y digo, bueno Vamos a hacer un directillo para que la gente No nos extrañe También deciros eso, ¿no? Los que me seguís en Twitter ya lo sabéis Pero otras personas que no El evento se ha guardado correctamente A ver El evento se ha guardado correctamente A ver si ya se puede A ver Deciros que voy a entrar en liga competitiva, ¿vale? Del Fortnite Así que ya lo sabéis Mi equipo está en Twitter, ¿vale? Con el equipo que voy a estar Compitiendo Jugando con ellos ¿Y cuál equipo es? Está en Twitter Ni idea Yo estoy en XG 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 Mi equipo se llama A ver, ahora digo ¿Vale? Es un equipo XG 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 Dale, Epe Un saludito Un buen like Y nos vemos mañana, ¿vale? Estad atentos a los sorteos ¿Por qué no se actualiza la foto? Un buen toque ¿Más sociedad? Venga va Eso queda XG Sí XG Sí Llegáis todos, ¿no? ¿A sentido? Perdón Yo fui el que te tiro Ah, vale, vale No pasa nada Ahora, ahora chicos Ahora sí chicos Ahora sí Actualizar la página La miniatura que quería poner No sé por qué no me dejó antes Ahora está puesta, ¿vale? Y si vais a la descripción Están los participantes Que están apuntados para el torneo De mañana No estáis vosotros, obviamente Porque si estáis en el directo Vais a estar, ¿vale? Vais a jugar Estas son las personas Que no están suscritos Por eso he hecho eso Estoy acostumbrado a disparar Y cambiar con R1 Bueno, luego lo mataron Ah, el Pedrito Ah, el Pedrito La muerta, el Pedrito Hostia, francazo que se ha comido Mejora también También cobra también Hostia, lo rematan Hostia, lo rematan Arriba Walter Sí, quiero Creo que lo teníamos Creo que lo teníamos matado Pero Vale, ha caído Va por ti No se puede pelear No se puede pelear uno Tranquilo A ver ¿Cuándo es el torneo? Bro Mañana es el torneo ¿Vale? Yo debería estar No estoy Walter Yo debería estar Sí, sí, chicos A ver Esos son para personas Que no están suscritas ¿Vale? Las que he puesto en la descripción Vosotros como estáis suscritos Todas las personas Son que no están suscritas Y mañana tienen que venir A suscribirse Como vosotros Al Pedrito le han dado una paliza Y le han mandado a dormir A ver A ver A ver Quien quiere jugar A ver A ver El Pollitus Pollitus me suena un huevo Mambo, venga El Mambo ahí Que siempre me dice Que quiere jugar El Mambo lo invitamos Y si no, pues Hola Hola Si bien sabéis chicos ¿Vale? ¡Hala! ¡Qué masacre! Estaré muy atento al móvil Volte Yo miento estoy apuntando Volte ¿Vas a participar en el sorteo? Sí, los que estáis suscritos Sí vais a participar Pero obviamente Solo van a jugar el torneo Los que estén en directo ¿Vale? Porque lo Va a ser el torneo en directo ¿Cómo podéis participar? Solo suscribir O activar la campanita Y darle un pedazo de like Y flipar O el Cobra se fue Cobra, ¿te fuiste? 3, 2, 1 Te fuiste Hola Hola ¿Qué tal Mambo? ¿Cómo vas? Bien Vamos a ver Si el Cobra Viene o no viene O qué haces Son algunos nombres Walter Me voy a dormir Dale Smoot No voy a dormir ¿Por qué te vas a dormir? Juan Antonio ¿Quiénes van a participar en el directo? Pues Todos los que estén en el directo Van a participar Tengo sueño Dale Juan Antonio Sí, sí Yo A las 2 Chicos Ya quito el directillo ¿Vale? Solo es para Informaros Tengo la El ganador Recordate que sorteo una skin Galaxy Y que el ganador Va a poder hacer esto Adiós Juan Antonio Muchas gracias por ver el directo Y darle tu pedazo de like ¿Vale? ¿Dónde? Eh Donde quiera Vamos a ir a la Aquí Mira Podemos ir aquí Pues aquí Hay un Moai Pillamos Moai Volvemos Aquí hay una casa también Sí Yo voy a caer aquí Ya Yo caigo en el Moai Si no hay portales Ah hostia coño Es verdad Es verdad Tío No hay portales Pues en la casa de atrás caigo yo No sé En este modo No hay portales No sabía Aquí suelen haber dos cofres Ah pero es que la tormenta ya viene ahí a dar a piñón Tío Tienes una arma yo Tienes una para mí Un fusil Y un franco ¿Cuál quieres? Un franco Oh no Mambo 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 Dos armas de rojo I need you Mambo Tío No tengo nada No tengo nada Tío Amigo Hola 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 Este John Como revienta No tengo nada Tío Ay voy a morir Casi muero Me gusta Les gusta Matarme Oh me dieron aquí Oh yo no tengo recursos Mierda Oh me dio un disparo Ahí viene Ah Oh dos Ah Ay la mete No sé Sorry Chico es que Un GG para ahí, ahí, ahí Ya se hace falta de Marlboro, cabrón Porque Hacemos un PDP de empatio ¿El qué? El que hacemos un PDP de empatio ¿Qué es un empatio? No sé, ¿qué queréis, gente? ¿Queréis uno de los empatios? No, es que a las dos pillo el directo O sea, dentro de... Por eso démosle un par de normales Y ya mañana Ya tienes, te apuntas al torneo Y haces el PDP que quieras Ahí sí, coges, matas a la gente Y aparte, si eres un ganador Te llevas mil cuadras ¿Sabéis, gente? Que no sé cuántos vaya a haber, ¿vale? Tal vez vayan a ver dos torneos Como cuatro, no tengo ni idea Todavía Y a veces, mañana un torneo de los buenos ¿Qué pasa? Es más tarde ¿Y qué? ¿Perdón? Sí, yo creo que voy a tener el tendero más tarde Oh, vale, vale, vale a ver vamos a ver me falta una caja ¿no? Son cuatro. Ah, vale, vale. Hay cuatro, hay cuatro. Sí, 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 sí. Va, gente. Está, aquí tengo a dos a mi lado. A tres. Oh, hay un hueco en el paracaídas. Cuatro, cinco. Viene gente, viene gente. Joder, cae más. Eh, yo caigo a tomar para el cul. Ay, te meto el pie. Seguro. Setenta y cuatro, tío. Habéis visto, ¿no? Setenta y cuatro y me rematan, cabrón. O sea, que le puede haber dado un hecho en toda la chota. Vale, el coronal ha reventado. El mambo también. El John está hecho un pro. Yo no tengo armas. Chicos, en la descripción está el link, ¿vale? Si queréis participar en la skin Galaxy o todos. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. No, va a haber solo un ganador, bro. No, no. No, no. Oh, guerra de Nude. Guerra de Nude. Eh, pues, ha dado uno bueno, eh, yo. Sí, me dio uno bueno. Aquí hay gente. Voy. Oh, viene el sonido. Está un toque, está un toque. Oh, ¿dónde está? No lo veo. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Se volvió el cobalt. Muy buenas, ahí participo, dale pues Uriel, yo sé que tú participas Vamos a lo que hay O sea, vaya, no sean malo O sea, mira, veinticinco la chota Treinta y cinco Habían tres ahí Bueno, ¿qué dices? ¡Tum, tum! ¡Hola chicos! ¡Buenas! Ah, es que es el Uri, Uri, se te escucha como el orto, loco ¡Oh! ¡La puta madre, qué micrófono! Esa boquita, Uri, esa boquita Ay, ay, el Uri, está animado, el Uri, el Uri está animado Yo sí voy a participar, sí, Marlboro ¡Mándale! Si participáis, los que estáis suscritos, sí ¿Cuál te harás directos con él? ¿Con quién? ¿Con quién harás directos, bro? tu 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 12 A quien o josé bayes? no te entendí ahhh John, deja el no por para después jajajaj Ché, saqué tu directo porque no, si no me anda mal Ah, vale, vale, no pasa nada ¿Hablas de Adolai, no? Ya mismo sale Dragon Ball Aquí va a ser el torneo Alejandro Martínez Bueno, el torneo va a ser... Ah, mira, aquí podemos caer aquí en Biffinball El torneo va a ser en... Sí, y de arriba le caemos En las 6 de la tarde, hora española Pero hay que coger rápido las cosas porque apenas caemos Ya la tormenta se se cierra O sea, a la 1 acá Sí, será a la 1, sí, a la 1, 2, será... Porque en España son 5 horas más, o sea, allá en España Y acá son 5 horas menos Ah, vale, pues sí, chaval, yo sabes Claro que es en España Claro que es en España Latinoamérica Aquí van a ser a las 2 de la mañana, por eso digo Que a las 2 de la mañana, por eso digo Que a las 2 de la mañana, por eso digo Yo he caído acá en... Cierro el directo, chavales Ahí me llego Oh... Voy al... 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 para coger un cofre tío oh esto me lleva esto me lo llevo Walter ¿te vas a comprar una nueva esquina o no te gusta? ¿cuál? ¿la nueva? no, no me mola me quedo encerrado en un puto en un puto agujero tío ayuda ah pues dame la gana amigo amigo ayúdo Walter es la cabeza es el mambo la misión del mambo es caer y morir me deletearon misión cumplida hostia pero te remataron que putos me vio que experto en el uso de la nueva de la nueva objeto original oh que mierda y la llama ya va a irse a ver chicos que la llama se va a caer abajo oh oh que legada yo tenía ya recursos en el partido toda la madre me están disparando amigo me están disparando corre chavales corre que me van a aceptar me van a dar por todos los lados oh vale vale si están viniendo si por eso te digo necesito recursos Walter toma toma Walter toma oh está por aquí uno está por aquí uno dime eso si me sirve para para irme rápido yo quiero la llama espete que aquí hay gente pasame la llama a mi para si tengo arriba 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 en el techo en el techo en el techo lo mate miradlo pero que es el agua este muete que va por ti ah ahora tengo recursos corre 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 coño corre coño chavales tío no me pego la la pared que buena mambo jai muere venga chavales que a veces ganamos la última y cerramos el directillo chavales 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 El Uri, dale un triangulito, ¿no? Ahí, ahí, ahí Es que al Uri le gusta bailar solo, chavales A ver, ¿qué mandao? Inflige daño a rivales que lleven joya Yo también necesito eso Y necesito llevar la llama Agarrar la llama No, en si ya lo tengo hecho Pero falta es el otro Oh, está jugando Ecuador ¿Con quién está jugando hoy? Trae a Jamaica, minuto 42, va ganando Ecuador 1-0 Contrasto, soy un amigo con la camisa de Ecuador en el estadio Ahí está José Ovalos Vale Todas las que quieres ver, por aquí, por aquí Tengo más pero no sé por qué, no me deja ver Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Oriel, que te sale en la parte derecha A superior Euriel Amigo, amigo, ¿qué haces? ¿Y a ti, Mampo, qué te sale en la parte derecha superior? Le sale un roto ¿A mí? ¿Cómo? Ah, nada ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Digamos en el Europa o algo así no te sale Ah, en Estados Unidos Ahora lo cambio ¿Costa este o qué te sale? Sí, costa este Yo ahora lo cambio a Europa Uriel Hola El Uriel 3, 2, 1 Uriel Se ha ido a hacer un manuelazo el Uriel Perdonarle, chicos Venga, este va a ser la última, ¿vale? Chicos Última en huida Me saco de la partida Te saco, ¿no? Dale, Mampito Le sacaron, le sacaron La partida le sacaron ¿Qué estás grabando? Juega desde la tercera partida Sí, yo juego de la tercera temporada, bro Imagínate si hubiera jugado desde la primera Ya tuviera el juego aquí, digamos, más que A ver, ¿qué me han dado nuevo? Ah, hostia, tira billetes Sí, básicamente Vaya Steve Así es Tomando No Sabe No No pues ya la de soto no podemos ir a tal vez a la casa de batman si yo caigo en el mod porqué yo caigo en la casa de batman yo también participo por los mil a ver si funciona el truco que si no lo has visto está en el vídeo no 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 hay yo me tomo el palo yo me tomo el palo es una expresión de acá de argentina de que me voy corriendo algo te da miedo decís ay me tomo el palo a nosotros hay canna fly no hay visto esa no para salir y eso no sé quién está más jugado vale pues si te vas a la descripción y pediego art participo por los mil pavos si os vais en la descripción está para la galaxy y los mil pavos sólo tenéis que suscribiros y activar la campanita chicos vale y darle un pedazo de like al vídeo ahora tengo todos ya vamos amigo de pura suerte casi me va a sentir yo soy pobre te tiro la construcción eh no no amigo no me tire la construcción soy malito joder donde he caído me metan un francazo voy a flipar ahora ¿cómo conseguiste los kings? va a ser hermoso porque tengo un note 9 lo que responde a esta pregunta es millonario uff uff que me mato dejame llevar la llamita dejame llevar la llamita si puedo tener el logro ese quien quiere un tipo de asaltos de chafagas morales le da la llamita si tengo el logro la llamita si tengo el logro y te la devuelvo eeeeHH toma-lo 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 oh viene gente vale 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 casi me 51 no 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 ¿Habéis visto esa idiotez que acabé de hacer, no? ¡Hay otro! ¡Atrás! ¡Atrás, John! ¡Atrás, John! ¡Atrás! Venga, Uri. ¡Ay, Uri! Yo sí que estaba... ¡Buah! ¡Buah, tío! Quería dar emoción, ¿vale? Quería dar emoción y... Y quería... ¡No! Eh, la verdad es que está para tomar una foto. Bueno, va a tomar fotos, chavales. Perdonad. ¡De puta! No, no me regalas la skin. ¿Cómo que te he dicho la skin? Te estoy metiendo en mano, Walter. Eh, no me toquéis, no me toquéis, eh. Casi me mata el otro. Eh, ¿quién tiene bala de lanzagranada que necesita? Yo, yo tengo. Eh, yo, pero tengo lanzagranada. Toma, toma. Aquí dejo. Te mandé algo en Insta. Dale, Leopoldo. Ahora lo miro, ¿vale, bro? Ya, me he descargado ya el Fortnite, ¿vale? Solo son tus datos de cuenta y lo hacemos. Ya el Juan M. Rivera ya tiene su premio. Juan M. Hay que moverse. Walter, la llama brilla bastante, pero tú brillas más. Oh, qué bonito. Qué dorado. ¡Oh! ¡Qué ahí! Se están andando por aquí, se están andando por aquí, chicos. Recomiendo no ir. Que nos van a cagar a tiros. ¡Están aquí! Está todo motivado ese. Ahí anda. ¡Oh! ¿Dónde? ¿De dónde, tío? Si no de nadie. ¡Ah! Un francazo en toda la chota. La comida. Amigo. Agáchate, John. Agáchate. Muerto. Buena. John, sí que tú brillas. Te he dicho que te agaches. Te vas a meter un francazo, John. Ahí está, ahí está. Chavo de la vida. Dame la... Toma, toma. Tómate esta. Tómate eso. Eh, vienen, eh. Aquí tengo gente. ¡No! No tengo recursos. Voy, voy, voy. Hostia. Ya te mataron. Hay otro cerca del... De ahí. ¡Buah! No, fallé, tío. Todos quieren que la regales, pero no te preguntan cómo está Walter. Ahí, ahí, José Oballes. Tú sí que eres un pro pega, chicos. Pues, ya lo sabéis. A los nuevos, suscríbete, activa la campanita. Mañana, 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 va a ser un torneo brutal, ¿vale? Así que yo os dejo aquí con mi baile favorito. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y nos vemos mañana, chicos. Estad atentos, activa la campanita, porque... Mañana, mañana, se viene el torneo de los mil pavos. Uno versus uno. Hasta luego, chavales. See you later, guys. Chau. Chau.